Y bueno, ustedes los estaban esperando, sí, ya están acá. Pocas de esas radio, acá los tienen. ¡Qué alegría! ¡Madre santa! ¡Qué emoción! De estar empezando un nuevo programa otro lunes de Pocas Nueces Radio aquí en Después Vemos en TV Ciudad el rey de copas, monarca y decano de la industria televisiva de este país. Buenas noches, querido Cañón, Aníbal Cristaldo. Buenas noches, Astur, con una contentura tremenda, como todos los días, como todas las noches, porque arranca el programa que entra por un oído y sale por el otro. Y sin más trámites, sin más preámbulos, sin más cháchara, sin más alaraca y sin más algazara, recibimos a la banda de profesionales que nos acompañan en nuestra mesa de trabajo, que no es una mesa ni es de trabajo. Bienvenido, queridísimo Basilio. ¡Son Palomas! ¡El pensador francés! ¡Y en los cantables, como siempre, a Milcar Laborde, el músico de dos acordes fuertes! ¡El aplauso para mí! ¡Paparapapá! 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 ¿Qué pasó, Astur? Aparte, no me acuerdo. ¿Qué pasó, Aníbal? Cantaba bien ahí esa parte. Sí, está bien. Sí, está bien. ¿Usted ahora? ¿Qué pasó, Astur? Sí, me estoy como confuso, Aníbal. Estoy como... Y no puedo encontrar algo establecido, con criterio, en mi vida. ¿Me entiendes? No sé, estoy así. ¿No les pasa a ustedes? Sí, sí. Estoy como con una cosa caótica. Así, una cosa espantosa. Por supuesto que lo entiendo, Astur. No sé cómo arreglarlo, no sé. Por supuesto que lo entiendo. Lo que usted está atravesando es una manera incorrecta, según un criterio o una norma determinados, Astur. De estar dispuesta a las cosas o las personas en el espacio, o de sucederse los hechos en el tiempo, Astur. Astur, usted está atravesando una situación o estado de confusión o de alteración de algo, especialmente del orden público o social. Usted, Astur, lo que tiene es confusión, turbación, ofuscación, desorientación, desbarajuste, trastorno, hullicio, barullo, alboroto, caos, follón, jaleo, tumulto, pandemonium, perturbación. Hoy en el periconceptual, el desorden. ¡Aro, aro, 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 aro! A Dilma ya en Brasil, pobre, le han metido el peso. Temer cambió la bandera. Ahora es desorden y progreso. ¡Opa! El desorden es un drama en los asuntos formales. Yo jamás puedo ponerme un par de medias iguales. ¡Opa! Desordenado como el cansamiento de Messi, andás a ver cuánto gastaron, aro, 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 aro. En el enloque del casino, lo peor ahí no es el vicio. Sandías, limones y tomates. Es desorden alimenticio. Gonzalo Mujica huye. Sendik se fue solo al bombo. ¡Qué desorden el frente amplio! Por no decir, ¡qué quilombo! ¡Opa! 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 Mi abuela es adicta al orden y solo así es que se explica, que pidió ordenar el cuadro y estaba abriendo de Guernica. ¡Opa! ¡Meter cuando ordenar algo y en vida difícil nuestra se desordena, se logro, enseguida desorden es él! Es desordenado como el casamiento de Messi, que parece que a Cristiano Ronaldo nos lo invitaron aro, 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 aro. El GPS me ordena la salida y la llegada, y en forma cooperativa me muestra las coordenadas. ¡Opa! Con la extranjerización de la tierra y el caos medioambiental cambió el nombre del ministerio a desordenamiento territorial. Desordenado como el mono Pereira, que parece que fue el casamiento de Messi, le llevó de regalo una patada en el pecho y lo echaron, aro, 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 aro. La ley laboral rural, al capataz puso loquito, sueña con que el peón le diga, desordene, patroncito. Las vacaciones de julio se viven con gran alboroso, y en cada casa se forma el desorden más hermoso. ¡Ahhh! ¡Qué tremendo! ¿Qué pasó en ese remate? Que a Milka lo tiernizaron, aro, aro.